El jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 en Reynosa, Juan Noel López Soto, aseguró que trabajan fuerte en el tema de reciclaje de llantas a fin de evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue. Asimismo, refirió que el gobierno municipal ha implementado programas de intercambio de llantas por balones de fútbol, todo con el propósito de erradicar el problema e inculcar la actividad deportiva. Aunque la administración del alcalde José Elias Leal contrató una empresa recicladora de llantas, refirió que lamentablemente la gran mayoría de la población no está relacionada con la cultura de reciclaje. Sin embargo, seguirán con las actividades a fin de evitar la contaminación y los casos de dengue por acumulación de agua en esos objetos. Se contrató por parte de la presidencia una planta tratadora y recicladora de llantas, las cuales siguen funcionando. Pero desafortunadamente a veces es muy difícil, mucho, muy complicado llevarlos hasta allá. Entonces hacemos jornadas de recolección de esos potenciales creadores por colonias. Esta semana pasada y la antepasada estuvimos muy atentos a los programas de la Secretaría de Salud del municipio y vamos a seguir semana tras semana. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para la voz Pedro Ortiz.